... Señoras y señores, queridos amigos, sean bienvenidos una semana más a este braserillo en el que encendemos la actualidad, lo que es noticia y en el que contamos con la opinión y el análisis de los mejores colaboradores y tertulianos. Humberto del Horno, periodista, compañero de Europa Press, buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches, compañeros. Un placer tenerte aquí. Igualmente. Carlos Bermejo, periodista, buenas noches, bienvenido. Muy buenas noches. José María San Román, articulista, por cierto, también, y abogado, muy buenas noches, bienvenido. Muy buenas noches. Y Carlos Muñoz, periodista de CLM Press, bienvenido al braserillo. Muy buenas noches a todos. La noticia de la semana viene cargada de dolor, también de rabia, desde las fuerzas de seguridad principalmente, desde el benemérito cuerpo de la Guardia Civil y, sobre todo, también de incomprensión por cómo sucedió el asesinato por parte de unos individuos con una narcolancha en el puerto de Barbate, en Cádiz, que llevaban, además, esa intención, la de hacer mucho daño, y lo consiguieron, desgraciadamente, segar la vida de dos jóvenes guardias civiles que este lunes 12 de febrero eran enterrados ante la indignación de compañeros, de familiares y de la sociedad española en general. En las siguientes horas y días estamos conociendo muchas reacciones, sobre todo, también muchas consecuencias, la detención de los que perpetraron el escalofriante suceso contra una patrullera Zodiac de la Guardia Civil y la primera reacción ha sido la de pedir desde todos los frentes políticos y también desde los sindicatos de la Guardia Civil la dimisión del ministro Grande Marlaska, que ya ha dejado claro que no piensa dimitir, una frase que hemos oído a este ministro unas cuantas veces, lo de no pienso dimitir. Y todo centrado, entre otras cuestiones, que vamos a analizar por la denuncia del desmantelamiento de operativos y la falta de medios de la Guardia Civil en esta zona de la Costa Caditana, donde, atención, desde hace más de un siglo ya se traficaba y donde habitualmente las narcolanchas y el narcotráfico hacen frente a las autoridades. Vamos con una primera reflexión de la mesa. Humberto del Horno, la verdad que es la noticia de la semana, es una noticia triste y se marca como asesinato, la muerte de todos los gobiernos civiles. Va a estar calificado probablemente como asesinato, que todo lo que está ocurriendo en la derivada política detrás de esto no nos impida ver o recordar, o por lo menos que no olvidemos que no deja de ser un asesinato de unos delincuentes, que otra cosa es que lleven operando allí, como lo hace el narco en toda esa franja pegada a Gibraltar y en todo el estrecho, que realmente no se le ha podido poner coto nunca, yo no sé si por inacción, que yo creo que un poco tiene que ver, sino también un poco por unas políticas que no llegan a funcionar en esa franja. Es verdad que hablabas de que el ministro Mardasca ha dicho que no piensa dimitir, si no ha dimitido por la tragedia y las mentiras derivadas de la valla de Melilla o simplemente el hecho que asumiera el cargo de ministro, cuando ha sido yo creo que el juez más investigado por Estrasburgo por no condenar las torturas, no investigarlas, yo creo que ya sobra. La verdad es que lo del personaje ya, bueno, creo que no es que se le haga grande el cargo, yo creo que se le queda pequeño todo lo demás. Pero bueno, más allá de eso, es verdad que ver toda la derivada social de lo que ha ocurrido, lo que ocurría en este funeral, como la viuda le pedía expresamente al ministro que no se presentara en ese funeral y él va, con lo cual también a mí me parece significativamente reprobable, que ni siquiera pueda tener una despedida como le dé la gana a la familia tenerla, con unos agentes de la Guardia Civil que al final hay que recordarlos como lo que son, héroes que han estado luchando contra bandas criminales, absolutamente criminales en esta franja del estrecho de Gibraltar y que al final hoy han perdido la vida y no han vuelto a casa. Que no se nos olvide que esto ocurre en Barbate, que ahora mismo puede ser probablemente el lugar más pobre de España, con una tasa de paro del 25%, 40% de jóvenes que tienen que buscarse la vida a través de este tipo de actividades delictivas, pero en todo caso, un saludo también a las familias y gracias también por el servicio prestado a estos agentes. Ha hecho una radiografía de Humberto del Horno bastante clara, ¿no?, de todo lo que conlleva el narcotráfico, Carlos, en esa zona. Yo he dicho antes que siglos o más, ya se hablaba del narcotráfico, socialmente es una zona donde hay mucho paro también, pero bueno, los narcotraficantes ahí están. Luego vamos a analizar muchos datos, pero tu primera reflexión. Sí, bueno, es difícil mejorar el análisis que acaba de hacer Humberto, ¿no?, pero sí que algunas apreciaciones en torno a lo que ha comentado, simplemente por completarla. Me ha parecido muy oportuno cuando Humberto ha hablado de guardias civiles asesinados, porque el Ministerio del Interior, tanto en las redes sociales como en el comunicado oficial, habla de guardias civiles fallecidos. Entonces, ahí ya empiezo un poco a denotar lo que iba a venir después, ¿no? En cuanto a la imposición de la medalla, y cuando digo imposición quiero decir del verbo imponer, hasta en cuatro ocasiones la viuda le pidió cuatro cosas al ministro. Igual que su marido y el resto de los guardias civiles le habían pedido mayores dotaciones. Primero, que no asistiese al funeral. ¿Y qué hizo el ministro? Asistir. Segundo, que no presidiese el funeral. ¿Y qué hizo el ministro? Presidirlo. Le pide que no le entregue a ella la medalla y que tampoco se la entregue a su marido. Y que esa es la cuarta, ¿no? La viuda le pide que no coloque la medalla en el féretro y el ministro, ¿qué hace? La coloca. ¿Cuántas veces tiene que decirle una viuda a un ministro que no quiere que el protagonismo se centre en él? ¿Qué egocentrismo? Cuando decía antes Humberto lo de que le quedaba grande, le queda grande hasta el apellido grande, Marlaska. Y luego, las declaraciones que hace el ministro creo que son infames. Las declaraciones dicen que en estos seis años que lleva como gobierno, casi seis años que lleva como ministro, se han aumentado los efectivos y la inversión en material para la vigilancia de la zona, no como en el gobierno de Rajoy, durante cuyo mandato la zona estuvo abandonada y desprotegida. Pues son muy brevemente cuatro correcciones al ministro, muy humildemente. El dato siempre mata al relato, señor ministro, y los datos son que durante el gobierno de Rajoy, España era el quinto país más seguro de Europa y que desde que gobiernan Sánchez y Grande Marlaska hemos caído al puesto número 26 de los países de la Eurozona. Es decir, hemos caído 21 puestos en tan solo seis años. Y estos datos no me los invento yo, son del Instituto Europeo para la Seguridad. Hace 16 meses se desmantelaba el COS, que es un grupo de élite de la Guardia Civil formado por 150 efectivos de élite en comisión de servicio y el ministro dijo en aquel momento que esas comisiones de servicio, desplazar a sus agentes desde sus puestos hasta la línea de Gibraltar, pues era demasiado costoso. Por eso no pueden decir ahora que invertían mucho. Por cierto, que esos guardias civiles tengan que pagar en una zona turística, como es Barbate, como es Cádiz, como es toda la zona de Tarifa, en sus propios pisos para poder vivir con sus mujeres, a esos precios enormes a los que está el alquiler turístico, pues también debería hacernos reflexionar. El tercero dato que sigue matando al relato es porque desde que Marlaska maltrata a la Guardia Civil se han producido un 50% menos de incautaciones y de detenciones, incautaciones de hachís y de detenciones y ha bajado un 12% el caso de los procesos judiciales contra los narcos. Y el último de los datos, el dato, lamentablemente, sigue matando, en este caso, a padres de familias que salen a trabajar en lanchitas de goma frente a esos narcos con embarcaciones de 12 metros de eslora. San Román. Vamos a ver, yo lo primero que creo, aparte de que comparto con Carlos y con Humberto su análisis, para mí hay algo todavía más grave. Los hechos, los tristísimos hechos que aquí tratamos, se han producido en el mismo fin de semana en el que el presidente del gobierno, que es quien tendría que dar la cara mucho más allá que un ministro, estaba más ocupado en coger un falcón para hacer 170 y tantos kilómetros que lo que dista de Madrid a Valladolid, para, en la gala de los Goya, consentir que se centrara todo en que en el cine hay señores y señoritos, en el que hay dos partes. Aparte de eso, me parece que se ha demostrado un cainismo y un maniqueísmo absolutamente fuera de lugar. Y es algo que extraigo, no solo de las declaraciones, sino también de vuestros análisis, en el sentido de que me parece vergonzoso el pensar que ahora, con este gobierno, han fallecido dos guardias civiles, no han fallecido, han sido asesinados. Estas dos muertes lo que han significado ha sido que los efectivos, en el ejercicio de su cargo, durante el efectivo cumplimiento de su obligación estatutaria y personal, han sido, como digo, asesinados por parte de unos narcos, pero el gobierno lo ha invisibilizado, lo ha silenciado, lo ha rebajado, únicamente por eso, con la imposición de la Cruz de Oro del mérito de la Guardia Civil, que es el equivalente, digamos, a la Gran Cruz de cualquier otra, de los ejércitos o de la Policía Internacional, y, yendo a mayores, han decidido, en lugar de asumir la responsabilidad, han decidido poner frente. La pregunta que yo te hago, y termino, Jesús, es la siguiente, ¿qué hubiera pasado, qué reacción hubiera tenido Grande Marlaska, Pedro Sánchez, etcétera, si esto hubiese sucedido gobernando Mariano Rajoy? Porque, como ha dicho Carlos, no ha sido el gobierno de Rajoy, o los gobiernos anteriores, incluso el de Zapatero, o quien fuera, no han sido los que han tenido menos tacto, menos cuidado, menos protección hacia la Guardia Civil. O sea, los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado son utilizados en este país de una manera caínita, de una manera muy falsa, en el sentido de que, cuando queremos que en mi casa, o queremos que en la Moncloa no haya escraches, tenemos a la Guardia Civil y tenemos a la Policía Nacional. Sin embargo, cuando la Guardia Civil y la Policía Nacional están defendiendo los intereses de todos los españoles, y fallecen, mejor dicho, son asesinados, da igual. Insisto, Pedro Sánchez, y termino, Jesús, va con sus medios, como presidente del gobierno, protegido y escoltado por la Guardia Civil. ¿Es más importante un Guardia Civil con Pedro Sánchez que un Guardia Civil de los narcos? ¿O en un pueblo de los Montes de Toledo, o en un pueblo de la dehesa, de donde sea? No, señor. José María, déjame que te adelante, que te voy a preguntar qué pena le puede caer, y otra pregunta que sea de todo el mundo. El cabra, este cabra, precisamente el que ha cegado la vida, nunca mejor dicho, de estos dos Guardias Civiles, tenía múltiples, multitud de antecedentes, por narcotráfico, por agresión, por todo. Era una laja, una perla, vamos. Así que te lo voy a preguntar ahora qué pena les puede caer. Carlos, tu reflexión. Bueno, yo, es una zona que conozco bastante bien, porque he ido muchísimas veces a temas de formación allí, y es que es verdad, cuando hablas con la Guardia Civil, que a muchos cursos nuestros han venido, y cuando hablas con la Legión, que también está allí, en aquella zona, y hablas con ellos, y es verdad, es que están frustrados. Y es la palabra, la palabra era frustrado, porque, como ellos dicen, o se dice, es que al principio había unas vallas altas, había unas concertinas para que no frenar la inmigración, teníamos un armamento de intervención rápida, había una serie de elementos con las que pelear. Dice, pero es que ahora no solamente hay menos gente, sino que los elementos que tenemos son mucho menos. No sé quién ha dicho la palabra héroe, y yo también quiero compartir esa reflexión. Lo de héroes, es que es verdad. Porque se juega la vida. Los niveles con los que está actuando el narcotráfico allí, que cualquiera que vaya, cualquiera que esté por la zona, se ve. O sea, no es que sea algo que se camufla, es que es algo que se ve. Es que a mí ni siquiera me llamó la atención cuando ese sinvergüenza estaba pasando por encima con su narcolancha, por encima de la barca de patinetes casi que llevaba la Guardia Civil, es que le estaban animando, es que le estaban aplaudiendo, venga, otra, otra, otra. Pues es que eso no es que sea una vez, es que eso es así. Y termino. ¿Qué es lo que ocurre con el tema de Marlaska? Porque efectivamente, lo que ha dicho Humberto, que es que hay que tener poca vergüenza, ¿verdad? Para no haber dimitido con todos los escándalos de la inmigración. Cuando nos chantajeó, porque aquello fue un chantaje, lo que nos hizo el rey de Marruecos cuando decía, venga, ellos nadando, corriendo al estrecho, y hubo una invasión de inmigración brutal. No dimitió cuando lo que ha comentado él del tema de los asesinatos, perdón, de las muertes en la valla. No dimite ahora. Pues es que yo ya no sé qué tiene que pasar, pero como decían en la película de Forrest Gant, tonto es el que dice tonterías, y desde mi punto de vista, sinvergüenza es el que no tiene mucha vergüenza para decir ciertas cosas. Pues decía que la indignación, decía antes que es general, imagínense la de los familiares directos de estos dos componentes de la benemérita fallecidos. Antes lo decía Carlos Bermejo, la viuda de uno de los guardias civiles, asesinado, se negó, manifestó su malestar, bueno, intentando negar al ministro Grande Marlaska que no le impusiera una, que no le colocara en el ferro de una medalla de honor. El alcalde de Barbate también afirmaba que, efectivamente, lo que en los cuatro coincidís, que no había muchos medios. Y algo que a mí me ha llamado muchísimo la atención ha sido las palabras de la fiscal antidóloga de la provincia de Cádiz. Decía que el alcalde afirmaba que podría haberse evitado esta tragedia si hubieran tenido más recursos. Los sindicatos, los compañeros de la Guardia Civil a los que se han sumado sindicatos de la Policía Nacional de los Mossos de Escuadra, están todos en el mismo barco denunciando, además, la carencia de medios, de lanchas, de agentes y de operativos. Y una de las quejas más contundentes decía, ha venido en boca de la fiscal antidóloga de Cádiz, Ana Villagómez, denunciando la absoluta inferioridad de la Guardia Civil ante la impunidad de los narcos. La fiscal llegó a invitar, incluso tras la tragedia de las autoridades, principalmente al ministro del Interior, a que no dieran el PSM cuando no dan medios. ¿Lo denunciaba la fiscal antidroga de Cádiz de esta manera? No, esperamos es que mañana vengan aquí al funeral a dar muchos pesames cuando después no dan los medios que hacen falta. Y lo digo así de duro porque así de duro es. Si se ve el vídeo, la narcolanza se va hacia afuera para coger velocidad y embestir a la patrullera de la Guardia Civil. Y encima, gente jaleando en el muelle a los narcos. Es que hay parte de la sociedad que ha perdido ya la noción de todo. Pues no lo dice ni Carlos Muñoz, ni Humberto del Horno, ni Bermejo, ni el señor San Román. La narcolancha de la que hablaba Carlos, la hemos visto además. Pasó por encima de la embarcación de la Guardia Civil, una narcolancha que pesa 5.000 kilos, que tiene 14 metros de eslora y cuatro motores que soportan 1.200 caballos. O sea, esto da, Humberto, la idea de la desigualdad que existe con las embarcaciones de la Guardia Civil en una zona donde hay que contarlo. También, que también esto hay que contarlo. Donde se han requisado miles de toneladas de droga. Donde se han detenido a numerosísimos narcotraficantes. Donde se han realizado redadas y operaciones que han llevado nuestra Guardia Civil, nuestras autoridades, a mucha gente a la cárcel. Pero que es difícil de erradicar. Y entremedia este punto de inflexión del grave incidente y lo de los medios. Los cuerpos de seguridad, pues como dice Carlos Muñoz, se juegan la vida cada día. Pero parece que hasta que no pasan cosas graves no se pone quizá solución. Por eso creo que... ¿Para ti está Humberto del Horno justificado en la dimisión de Marlaska? Me estaría más que justificado. Fíjate que se da la circunstancia de la efeméride curiosa de que justo hoy el ministro grande Marlaska se convierte en el ministro interior más longevo de la democracia. Hoy supera Barrio Nuevo. Hoy, en esta crisis y con esta polémica que ocurre en Cádiz. Por suerte, que se me entienda la palabra suerte, porque evidentemente esto es una desgracia, al tener esas imágenes como podemos estar viendo ahora y que se ha podido captar en un teléfono móvil, pues quizá podamos utilizarlo en según qué momento para poder decir, oiga, es que esto es lo que ha ocurrido, lo estamos viendo y ha sido prácticamente televisado desde cuatro o cinco planos. No es casualidad que justo a lo largo del día de hoy ya se han anunciado siete millones de euros para comprar tres barcos un poco más preparados. Pero tampoco hay que perder de vista que además estos guardias civiles y estos agentes que combaten la delincuencia en este frente están más que formados, mucho más que cualquier otro guardia civil. Más que nada porque al final las tareas que tienen que desempañar en el día a día son muy peligrosas y tienen que estar muy puestos en cómo manejar una barca y cómo combatir este tipo de delincuencia y es una pena que los medios que tengan son los que son. Fibra de vidrio contra esas pedazos de narcolanchas que estamos viendo y cómo le pasa por encima. Desde luego es un equipo de tercera con otro de primera. Mira Humberto, estas imágenes se rodaron con teléfonos móviles, se grabaron por la mañana. Es decir, estaban esperando, ahí las tenemos, son tres lanchas de cuatro motores tranquilamente en el puerto de Barbate y vemos que el mar no estaba, ya sabían que este pasado fin de semana había una zona de oleaje importante y entonces estaban esperando hasta que luego ya se hizo de noche y lo que decíais también se jaleaba. ¿Qué le puede caer a esta gente, a los que van en la lancha por esto? Pues hombre, vamos a ver, ahí habría que distinguir, yo no conozco el total de los hechos, no conozco los autos, pero lo que sí es cierto es que en nuestro código penal, el artículo 138, los homicidios son 10 a 15 años y asesinatos son 15 a 25. Ahora bien, pensemos que homicidio es el que matare a otro. Sin embargo, asesinato tiene que concurrir promesa, precio, recompensa, ensañamiento, alevosía, etcétera, pero es cierto que se podría plantear la idea de asesinato por cuanto otro de los requisitos que se dicen para ese delito especial, que es asesinato frente a homicidio, es precisamente el de que haya circunstancia de tratar de evitar el conocimiento de un delito u ocultarlo, e incluso conforme al 140 se les podría poner prisión permanente revisable teniendo en cuenta que forman parte de banda organizada. ¿Y cuánto le cae a la familia de condena, la que ya no va a recibir ni a su hijo, ni a su padre, ni a su hijo, ni a su mujer? Le dan la gran cruz de la Guardia Civil y dicen, vale, muy bien, pues de acuerdo, pero a mí la gran cruz no me evoluciona nada. Vergonzoso 15 años de cárcel para un asesino. Sí, hemos hablado de la pena a los asesinos, a los presuntos asesinos a la espera de juicios ya detenidos, la situación de desvergüenza del ministro Marlaska, pero a mí me gustaría hacer también incidencia en esa gente que graba, que jalea y que apresuradamente, y entiendo que es su trabajo y que así lo debe hacer el alcalde de Barbate, ha salido a decir que no representan a Barbate. Pero es que esto no es cierto del todo. No es la primera vez que se han apedreado a Guardias Civiles en las playas de Conigli, de Tarifa, que han ido a requisar un fardo de droga, yo es que lo he visto. Y desde el chiringuito ya le están apedreando a la Guardia Civil. Gente que está cenando con su mujer, que son Guardias Civiles, que no están trabajando en ese momento, que están vestidos de paisano, que se reconocen porque Barbate, Chiclana, en invierno, deben de ser cuatro los que vivan allí, y las echan del bar, no les quieren atender, les pegan, les insultan. Carlos, discúlame. Es la situación del País Vasco, trasladado ahora, en vez de por la ETA, por otra mafia diferente, como es la de ahí. ETA no tiene nada que ver con esto. La gente encubre a esta gente. Sí que tiene algo que ver con lo que pasaba en Galicia, hace muchos años, con el narcotráfico. Y luego con el trapicheo del tabaco y todo eso. Humberto lo conoce muy bien. Todos lo conocemos muy bien. Pero la ETA es peor todavía. La gente que encubre, que sabe, los que se van de fiesta, los que tienen los Porches y los Ferrari, los que organizan esas maravillosas y ostentosas fiestas en Barbate, en Chiclana, en Conil. Yo he tenido alumnos que en el aula me han reconocido que tienen que hacer de, pues eso, de deportadores por la tarde-noche. Hay una situación social de paro tremenda. Paro de tabaco, de 18 años en Barbate. Y los he tenido yo en el aula. Cobran 1.500 euros por hacer una cosa que se llama dar el meco. Es decir, el dar el queo. Tú estás en una posición elevada, tienes que decir que viene la policía. Por eso, que no tiene ninguna exposición, son 1.500 euros. Vamos a otro terreno, señores, al escenario de la política que nos lleva a las elecciones gallegas, con Feijóo, el líder del Partido Popular presionado por el gobierno y por una campaña mediática que llega en los prolegómenos en la víspera de estas elecciones autonómicas. Salió una información sobre los posibles contactos de Feijóo con Junts, con los independentistas, con Pus de Montt, sobre la posibilidad de pactar con esos, con los independentistas y el PSOE, e incluso Vox, se han echado el gañote en tromba del líder gallego que subraya su no rotundo a la amnistía y a los indultos. ¿Creéis que este asunto va a afectar al resultado de las elecciones, Humberto? Creo que viene en un muy mal momento y que la campaña se le va a hacer larga a Alfonso Rueda, al cual, por cierto, ni siquiera sale ya en las fotografías del propio Feijóo en Twitter cuando hace campaña por él. Es un absoluto disparate. Feijóo ya escondía las siglas del Partido Popular cuando hacía campaña para él y ahora, en vez de esconder las siglas del PP, está escondiendo a su propio candidato. Pero yo creo que sí que han cometido un error de cálculo. También os digo, a cinco días de ir a votar, unas elecciones en las que parece ser que sí que puede haber un resultado más ajustado del que se vaticinaba hace unas semanas, que haya este tipo de filtraciones, evidentemente, no son por casualidad. Yo creo que ya los que llevamos 10, 12, 13 años en esto del periodismo y del periodismo político, yo creo que está claro que, más allá de que haya sido un error, y también hay que decir que el propio Núñez Feijóo es el que, de forma velada, habla de esta posibilidad de valorar y de contemplar la amnistía para Puigdemont, pero lo que queda claro es que el que no fue presidente del gobierno porque no quiso, parece ser, ya lo ha dicho el PNV, lo ha admitido el propio Partido Popular, que se intentó negociar con ellos. Ahora Marta Rovira, si es que le damos credibilidad a Marta Rovira, dice que también hubo contactos con Núñez Feijóo para esa posible investidura, y por lo que desliza el propio Feijóo en los de récord, que por cierto hay periodistas que incumplen, que eso también da para otro debate, también parece ser que incluso con Junts también estuvo encima de la mesa alguna premisa. Entonces, lo que está claro es que creo que sí que va a tener algo de afectación, no sé si será suficiente para que no le llegue a Rueda para revalidar mayoría absoluta, pero yo ahora mismo no apostaría por nada. Ahora escuchamos a los demás, pero Feijóo ha negado hasta la saciedad que él haya intentado hacer pactos o ha pactado con nadie, ni con los independentistas, ni amnistía, ni indultos, ni nada. Y además lo ha ido negando después de la tormenta provocada el pasado fin de semana por esas noticias, por esas informaciones. Y así, de esta manera, lo niega Feijóo desde Galicia. Yo he dicho que no, dije que no y sigo diciendo que no a cualquier amnistía por dos razones. La primera, porque es ilegal, inconstitucional y porque rompe el principio de igualdad de todos los españoles. Dije y digo que no a cualquier tipo de indulto porque no se da ni una sola de las condiciones para ningún posible indulto, digo, ningún posible indulto ni una sola de las condiciones se da. Y dije y dije que sí, y vuelvo a decir que sí, a la investigación de la justicia, tanto por cualquier acto presunto de terrorismo o por cualquier conexión presunta entre el independentismo y el régimen de Putin. Sé perfectamente que hay partidos, sobre todo partidos del gobierno, que quieren embarrar la campaña. Sé perfectamente que lo hacen siempre que hay campaña. Si el independentismo quiere amnistía, ya tiene el señor Sánchez para que se la dé. Yo no. Lo he dicho en mi sesión de investidura y lo repito ahora. Conmigo el independentismo no puede contar para ningún tipo de amnistía, salvo para combatirla. Y conmigo el independentismo no puede contar para cualquier tipo de indulto porque no se da ninguna condición. Pues las palabras de Feijóo, el líder del Partido Popular, en su tierra, en Galicia, negando, lo tiene que negar todos los días en los mítiles, que no va a pastar nunca amnistía mientras el PSOE ahora le está echando en cara. Vamos a ver si hay otra cosa más importante, si es que dice Feijóo. Yo no voy a admitir la amnistía porque no se dan las condiciones. Si es que no va de condiciones. Es que esto va de algo más. Es que esto ya va de que Pedro Sánchez, que busca la unidad de uno, que es él, y solo él, ha optado así porque en política hay que buscar la unidad. Yo entiendo que hay que buscar la unidad de todo el mundo. Este busca la unidad de uno, que es él, este señor Sánchez. Aquí no es que no haya condiciones. Me parece que Feijóo se queda muy corto y algo más. O sea, aquí lo que hay es que a través del argumento cortina de humo que lleva habiendo desde Artur Mas y compañía hasta la fecha con toda esta historia del independentismo resulta que estamos diciendo, claro, condiciones no, condiciones no, es que no es condiciones, es que hay. Se han reído del Tribunal Supremo, se han reído del Poder Judicial, se han reído del resto de españoles y se han reído de la financiación autonómica de otras comunidades autónomas. Lo que han hecho ha sido comunidades de primera y comunidades de segunda. Autónomos suyas, que decía Vizcay, no casas, pero con diferencias. A ver, la mayor evidencia absoluta de que Feijóo no tragaba, porque era tragar con el tema de la amnistía, es que está gobernando Pedro Sánchez. Esa es la mayor evidencia. Porque a nivel político, termino, porque a nivel político, bueno, empiezo, porque a nivel político Junts está mucho más cerca del Partido Popular que del Partido Socialista. Por lo tanto, ya para empezar, me río del tema del frente progresista que tan a gala tiene el señor Sánchez. Por lo tanto, teniendo en cuenta que a nivel político Junts está mucho más cerca del PP y está gobernando Pedro Sánchez, significa que en ese caso el PP no aceptó esa amnistía. Dos, lo que desde luego a todas luces me parece increíble es que estemos dando mucha más credibilidad a lo que te pueden estar diciendo desde Cataluña o de lo que te estén diciendo desde Waterloo que a lo que esté diciendo Feijóo, que por activa y por pasiva, que ya parece el pobre un teletávil repitiéndolo, no a la amnistía. Yo ya no sé cómo lo tiene que decir. Por lo tanto, lo que me parece absolutamente evidente es que si alguien está en contra de la amnistía es el Partido Popular, pero sin más. Carlos Bermejo, entonces que mayoría absoluta en las próximas elecciones de Galicia del Partido Popular, caída del PSOE, el BNK por encima del Partido Socialista, batacazo de Yolanda Díaz, ¿crees que esta historia de Feijóo, buen tema, que Vox no llegue y que no saque casi representación o que incluso lo que hemos estado comentando, que estas declaraciones y toda esta movida con Feijóo y esta apisonadora que está pasando por él mediáticamente ahora mismo va a afectar a esas elecciones y a esa mayoría del PP? Bueno, respondiendo a tu última pregunta, es cierto que el Partido Popular es experto en el continuo pegarse tiros en el pie en los momentos más inoportunos, ¿no? Famosos son los de Ruiz Gallardón con el tema del aborto, introducir un debate cuando no existía en la sociedad y ahora el tema de fiarse en una comida con 16 periodistas del off the record, pues me parece que requiere de darle una pensada a su estructura de comunicación. Dicho lo cual, también tenemos que ser sinceros y es que nunca Feijóo ha dicho que contemplaba la amnistía. Ha dicho que estudió las condiciones de la amnistía que les pidió Junts y que tardó menos de 24 horas en decirles que no. Hombre, es lo normal, es lo que tiene que hacer un partido político cuando gana unas elecciones generales, ¿no? Y en segundo lugar, no ha dicho que contempla conceder el indulto al Puigdemont. Ha dicho que la justicia contempla unos condicionantes, como pedir perdón, arrepentimiento, propósito de no volver a incurrir en ese delito, que son los que le exige a cualquiera que solicite el indulto. Pero es que esto ya no va de eso. O sea, esto no es como el niño que le hace mal y va al padre, papá, perdóname, no lo voy a volver a hacer. O sea, lo siento, me he equivocado, no volverá a ocurrir, ya falló. Hablando de amnistía y nos vamos a publicidad, no debe olvidar el personal, se ha dicho aquí, en este braserío, que aunque desviene el foco afijo del gobierno socialista, y no les tiene que sentar mal que nos asumemos a la verdad, es el que sigue empecinado en amnistiar a delincuentes y a indultar precisamente a blanquear el terrorismo y a hacer que la impunidad sea patrimonio de los malos. Tampoco olvidemos, porque la verdad, y es democrático, que gran parte de la sociedad lo apoya y justifica, no como diversos organismos europeos, como la Comisión de Venecia, que ha cuestionado la forma de tramitar la amnistía, aunque no será vinculante. Les voy a preguntar luego a Humberto del Horno, a Carlos Muñoz, a Carlos Bermejo y a José María San Román, ¿cómo creen que va a terminar este lío de la amnistía? Enseguida aquí, en El Braserillo. El Braserillo, encendiendo la actualidad, aquí en el Grupo Cadena Media, Humberto del Horno, Europa Press. Compañero, ¿cómo va a acabar esto de la amnistía? Yo te lo dejo en titular si quieres, por aquello del tiempo, pero la amnistía de Puigdemont ilustrará, inspirará el primer capítulo del tercer libro de Pedro Sánchez, que se llamará Yasokaki. Y con eso lo dejo encima de la mesa. Creo que no me voy a equivocar mucho. A ver los dos, los hombres de gris, los periodistas. Primero a José María San Román, que se vayan pensando como buenos periodistas un titular y como buen articulista, ¿qué piensas? ¿Cómo va a acabar todo este lío? Yo, pues... Tú que además eres abogado, fíjate. Vamos a ver, yo creo que mientras tengamos... Yo creo que es una cuestión de voluntad política. Si hay voluntad política de hacerlo, creo que se van a saltar lo insaltable para conseguirlo. Eso sí, van a crear dos Españas. Otra vez. Madre mía. Dos Españas y Autonosulis. Tan negro lo ves. ¿Qué me diferencia a mí de un catalán? Aparte del idioma, el lugar y tal, ¿qué me diferencia a mí? Tan españoles como yo. Don Carlos Bermejo. Sí, mi titular sería una España de dos colores. Haciendo un poco de hincapié a lo que ha dicho José María, las medidas pactadas entre el PSOE y los nacionalistas catalanes para la investidura de Pedro Sánchez han acentuado la brecha entre el norte y el sur, entre esas dos Españas. Y si me permites un subtítulo, sería el de manual de ilegalidad, el tercer libro de Sánchez, en relación a que no hay nadie que diga que el procedimiento que se ha llevado a cabo para intentar aprobar la realidad de amnistía, sea el idóneo, el correcto o el legal. No se ha caído el agua, no se ha caído. Está cerradita la botella. Estamos para desperdiciar. En el pasado programa estuvimos hablando de sequía y vamos a tener que volver, desgraciadamente, a hablar de la sequía. En el ámbito de la igualdad, en el ámbito de la solidaridad española, el tema de la sequía que está ahogando además y que está creando situaciones de emergencia en muchas regiones españolas. Y a tu juicio, a ver, ¿cómo va a quedar todo esto? Pues mira, yo no te voy a contestar como periodista, te voy a contestar como cinéfilo, que soy muchísimo. Y recordaba una película que era Dos tontos muy tontos. No sé si la habéis visto. Pues eso es lo que me parece, ese es mi titular. Dos tontos muy tontos. Había parte dos y parte tres de Dos tontos muy tontos. Jim Carrey y no me acuerdo del otro actor. Y al final, el resultado, pues eso. Es que se trata de algo tan insensato y tan ilógico. Y a mí lo que más me duele de todo es que nos obliguen a los españoles a doblar la rodilla con la personalización del presidente del gobierno. Y me parece absolutamente vergonzoso. Me las has puesto como se las ponían a Di Stéfano. Bueno, el cine español. Volvió a celebrar su fiesta del cine. La gala de los premios Goya. Hubo una gran película de José Antonio Bayona. La Sociedad de la Nieve se llevó todos los premios a los que estaba nominada, excepto creo uno. Gran película que competiera en los Oscars y seguro que nos va a traer alguna que otra alegría en forma de esta tuya. Y como es habitual, los Goya tuvieron ese tinte político que algunos, no todos, utilizan para reivindicar. Este año, la gala de los Goya ha hecho reivindicaciones, todos los que han participado, o casi todos, a la guerra de Gaza. Han hecho alusiones a la guerra de Gaza, a los derechos de las mujeres. En una gala donde el director manchego, Pedro Almodóvar, puntualizó al vicepresidente de Castilla y León, allí presente, ya que se celebraba la gala en Valladolid, al político de Vox, Juan García Gallardo. Y le contestaba, después de haber escuchado, estas declaraciones del representante de Vox en Castilla y León. Escuchen. Este es un acto que se suele aprovechar por los actores o los directores de cine para ser muy reivindicativos. A mí me gustaría pedirles que este año aprovechen para ser altavoz de reivindicaciones reales y necesarias del pueblo español, como son las que están llevando nuestros agricultores y ganaderos a las calles y a las carreteras de toda España. En los últimos días he escuchado a la élite mediática, a muchos tertulianos, hablar de los agricultores y ganaderos como empresarios del campo o como señoritos. Yo creo que los señoritos no son los agricultores y ganaderos de Castilla. Los señoritos son los que quieren vivir de producir obras cinematográficas que luego no ve nadie a costa de millones y millones de euros que pagan con mucho esfuerzo los contribuyentes españoles. Esos son los verdaderos señoritos y no quienes hoy están defendiendo nuestra soberanía. Hace no muchas horas un político que está presente en esta sala ha hablado de nosotros como de los señoritos que recogen las subvenciones. Les está hablando uno de estos señoritos que recogemos las subvenciones para después hacer películas muy malas que no interesan a nadie. Bien, pues yo a este hombre le voy a decir lo obvio y es que el dinero que los cineastas recibimos como anticipo lo devolvemos con creces al Estado. Que nos oigan, está bien. A través de nuestros impuestos y de la seguridad social. Y por supuesto podría estar toda una noche más, pero son tres horas y media las que llevamos de ceremonia. Y además de crear miles de puestos de trabajo. Hombre, tiene razón Humberto del Horno, Almodóvar, que el cine es una gran industria en España, que mueve. Bueno, en Estados Unidos es tremenda. También la industria del videojuego, que creo que supera al cine en estos momentos. Y lo que dice el director Pedro Almodóvar, precisamente contestando, es que, bueno, señoritos, habrá en el mundo del cine. Yo voy a escuchar vuestras opiniones, a ver qué opináis. Porque es que abrimos la espita otra vez de las subvenciones. Sí, bueno, a ver, si vamos a lo material y calculamos que son aproximadamente 80 millones de euros lo que recaudaron las películas españolas, aproximadamente. Y se llevaron algo menos del doble en subvenciones a lo largo de todo el cierre del ejercicio de 2023. Eso siendo verdad, yo creo que puede ser un argumento un poco falaz a la hora de utilizarlo. Yo creo, no por la valoración, yo como cinéfilo hoy, a mí me gusta el cine español, es verdad que ha tenido épocas mejores y épocas peores, pero a mí no me pesa que tenga subvenciones por 100 millones de euros para una producción audiovisual, que no la veo toda, pero sí que entiendo que el dinero que genera, y como industria, así se define, pues oye, crea empleo, devuelve también en forma de impuestos. Creo que eso está fuera de toda duda. Yo sí que creo que García Gallardo aquí se mete en un lío a salir desde que se va a meter. Evidentemente, lo llevamos viendo desde aquellos de La Ceja, que tomaron mucho partido por Rodríguez Zapatero en su día, cuando ya tenía las elecciones casi perdidas contra Mariano Rajoy. Creo que sí que hay un poco un espectro de que entendemos el arte y la producción cinematográfica como algo de izquierdas, y así ha leído el partido Gallardo, que lo que ha ido ha sido a bajar el barro, sabiendo que, diciendo esas declaraciones un poquito antes, luego en la Gale va a tener su cuota de protagonismo, pero bueno, más allá de eso. ¿Y qué piensas de que los Goyas se conviertan siempre en una plataforma reivindicativa? Bueno, a mí todo lo que sea reivindicar me encanta. A mí todas las reivindicaciones me parecen legítimas, aunque yo no las comparta. Es verdad que yo creo que esto ya es una tónica, ocurre también en los Oscars con cualquier tema. Bueno, es una plataforma en la que evidentemente la nutre gente que es muy conocida y que quién mejor que esta gente para reivindicar lo que considere, que a mí me parece en todo caso, insisto, legítimo más allá de que no lo comparta. Bueno, Humberto, voy a discrepar contigo en una cosa. Dices tú que no pones en duda la devolución del dinero en los impuestos. Te voy a hacer dos preguntas, vamos, y te las voy a responder en mi criterio. El mío, y lo dejo al criterio de todos. Primero, uno, tápate Almodóvar, es decir, ¿qué ha pasado con esa sociedad que presuntamente tenía en un país extranjero? No sé, no conozco sus cuentas, pero es una sospecha. Yo creo que no llega a fin del José María. Espera, 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 una. Esa es una. Y luego hay otra. Cuando cualquier ciudadano español pide una subvención, la tiene que justificar. Tiene que justificar cómo lo hace y tiene que tener una viabilidad, etcétera, y tiene que estar destinada a unos determinados fines. Y te piden el oro, el morio, el coscorro para justificarlas. Y te digo que he pedido muchas subvenciones, tanto para actividades culturales, en el ámbito de mi ocio, como para clientes, para historietas de subvenciones para sus edificios, para su patrimonio y para demás. Yo todavía no he visto ni una sola justificación en serio. No he visto que nadie haya pedido cuentas a todas estas personas, a todos estos productores de cine, sobre todo cuando hay fiascos con el dinero de todos los españoles en el cine, de películas. Pero yo no los he visto. Y nadie no escucha. Y nadie que tiene el mundo del cine. Y nadie que justifica las subvenciones. Pero nadie ha pedido, en el Congreso de los Diputados, por ejemplo, que declaren a sus subvenciones, las películas de Eduardo Casanova, por ejemplo, que no dan ni un solo beneficio, porque tengo que gastar yo mi dinero, mi dinero, el de mis impuestos en películas, que aparte de estar lejos de lo que es cultura, y eso es una opinión, dejan esos destrozos económicos. No, señor, no tengo por qué aguantar eso. José María, de acuerdo, yo respeto tu opinión. Las dos cosas, y ahora va también a hablar Humberto, voy a escuchar antes a los dos, Carlos. En lo que tiene razón el señor Gallardo, en mi opinión, es que hay películas malas. Y en lo que tiene también muchísima razón el señor Almodóvar, aunque no lo haya dicho, es que hay políticos malos. Por tanto, hay películas buenas, películas malas, políticos malos, políticos buenos. Y hay películas que se subvencionan y efectivamente no recaudan un duro. Y efectivamente no va nadie a verlas. O sea, y hay algunas películas de los Goyas que no ha ido nadie. Yo estaba nominado en una película que sí que ha tenido un montón de premios, Siberia, naturaleza infinita, y que no ha tenido el respaldo de la Academia, pero que es una película que recibe subvenciones, pues mira, de Diputación de Córdoba, de Turismo de Asturias, porque se ha rodado, en la historia de un águila, por toda España, y ha recibido el apoyo, las subvenciones de muchos organismos. Ojo, esa película ha recaudado mucho dinero, pero ha tenido que, bueno, yo te digo, hasta tienes que presentar papeles oficiales uno por uno, porque si no, esa subvención no va a llegar. Vale, pues a partir de ahora, película que no dé un mínimo de rentabilidad, que lo que yo digo, durante tres años, como a cualquier ciudadano. Plataforma reivindicativa, los Goyas, lo que queráis. Pues un poco en la línea de lo que estaban diciendo, y por no ser más recalcitrante, me permito abrir otro escenario dentro de lo mismo. Si el cine es cultura, la cultura nunca tiene que estar, y lamentablemente nunca lo ha estado, ligada a la política. Yo creo que cada espacio tiene su escena, tiene su densaje, tiene su discurso. Pero vamos a ver, fuera de esto, es verdad, es que es un territorio amigo, un escenario amable para la política de izquierda, por eso el presidente del gobierno, en vez de irse a Barbate, pues se fue a Valladolid. Luego, sobre el tema de las chapitas estas, de no a la guerra en Gaza, y los discursos de ciertas actrices, sobre todo, y actores que han salido defendiendo. Pues mira, hablan de Gaza y del genocidio, que la palabra genocidio es como la de fascismo, o sea, es una palabra que se usa sin saber qué significa de una manera muy alegre. Pero simplificar el problema de Israel y de Palestina, una chapita en la solapa, la noche de los Goya, es infantilizar mucho esta cuestión, ¿no? No soy una persona especialmente entendida en geopolítica, pero cuando no entiendo de algo intento ilustrarme, intento formarme y escuchar a la gente que sí que sabe para luego extraer mis conclusiones. Y creo que estas conclusiones no son tan planas como las que dicen estos actores, actrices en los Goya. Por otra parte, qué fácil es reivindicar desde un palacio en Valladolid. Vete a reivindicar eso a Jamás, a la banda terrorista Jamás, y ponte allí delante. Sobre todo porque, esta por ejemplo, Alba Flores, creo que se llama, que decía lo de Gaza, no lo hubiesen dejado hablar, porque los asesinatos del macroconcierto del festival, antes de matarlas, las violaban. Eso es lo que hay que condenar. A ver, yo es que, cuando Almodóvar, pues así con su astucia, porque es que austuto, ya lo hizo cuando los atentados del 11-M y demás, que hablaba de golpe de Estado, que el PP quería dar un golpe de Estado, aquello lo recordaré toda mi vida. Pero hombre, que Almodóvar salga diciendo que devuelven con crece la subvención que le dan, pues como cualquier empresa, como cualquier empresa paga sus impuestos. O sea, pena ninguna. La diferencia es que... ¿Y estos no dan ningún solo beneficio? Algunos, otros sí. Que si yo facturo X y tengo que pagar a razón de lo que facturo, si yo gano, pago. Y si no gano, pues lamentablemente tengo que cerrar la empresa. Aquí no. Aquí es, ganes o no ganes, tú antes de empezar la película ya tienes pasta. Y termino con el tema de Gaza. Es que me hace gracia. Es que lo del tema de Gaza es algo recurrente. Es que parece que dice, no a la guerra. No, si yo tampoco quiero guerra. Si es evidente que no quiero guerra, pero perdóname, tampoco quiero jamás. Tampoco quiero ISIS. Tampoco quiero todas las barbaridades que se están cometiendo con el tema del mundo islámico. Por supuesto que no lo quiero. Pero quiero recordar que todo esto empieza, esta oleada que está habiendo en Israel y en la franja, todo esto empieza por lo que ha dicho Carlos, por un ataque terrorista alucinante y, como dices tú, y que Alba Flores no lo hubieran dejado hablar. Humberto, por la solución. Son 30 segundos. Primero retomo eso. Esto no empieza por un atentado de jamás. Nos da para debate. Esto empieza hace prácticamente 80 años por unas circunstancias políticas que es lo que no da el debate. ¿Por qué hablan los actores y las actrices ahí? Pues hombre, yo que un actor, una actriz que es muy sobradamente reconocida y que tiene una audiencia, que tiene un tirón, utiliza una plataforma en la televisión pública para hacer una reivindicación de un genocidio, me va a quedar en los cuatro últimos meses 25.000 personas muertas. Yo creo que se pueden ir ahí a la puerta del hospital que coordina jamás y que gestiona jamás, porque gestiona el Ministerio de Sanidad, pero evidentemente no podrían hablar, así que hablan donde pueden. Y más allá de, cuando hablamos de que se tape Almodóvar, que se puede tapar mucho por muchas cosas, que se tape García Gallardo cuando habla de señoritos, que está cobrando 85.000 euros al año y la rentabilidad ese de personaje en Castilla y León, también me parece que hay que ponerla en duda. Una cosa más. Una manera interesante de reivindicar, yéndote a hacer un documental, ya que son actores y actrices, y contar la realidad en la franja palestina. Eso lo ha hecho ya Julio Pérez del Campo, y ganó un Goya, y por cierto lo está exhibiendo ahora en la Antártida. Por eso, me gustaría que le hubiese acompañado... Humberto, venga, te dejaré terminar. Y lo último, es verdad que al final hay diferencia entre ayuda y subvención. Una subvención normalmente va a fondo perdido, sea una ONG, al tercer sector, a una empresa, o en este caso la industria del cine. También hay muchas maneras de participar, y lo hace el Estado en el cine español, que es con la concesión de créditos ICO, que se devuelven sobradamente, y luego sí que hay ayudas que deberían fiscalizarse un poco más. Pero sí que el debate, desde luego, queda abierto y da para mucho. A ver, donde hay debates con la huelga de los agricultores, las trastoradas, las reivindicaciones del campo siguen siendo noticia, porque se siguen cortando carreteras y autovías a lo largo y ancho de todo el territorio nacional. A esto se suma el acuerdo entre agricultores y transportistas para realizar un paro indefinido del campo en todo el país. Dicen que tienen que ser combativos, algunos amenazas con sacar los animales a las calles, afirmando que las fuerzas de seguridad no se van a atrever a golpear a los bichos, a los animales. Pues tienen razón, porque ahí la ley de bienestar animal lo prohibiría, claro, lo va a prohibir. Ahí está esa ley de bienestar animal. Pues que la situación del sector primario sigue estando al rojo vivo. José María, ¿crees que rectificará la Unión Europea su agenda agraria? ¿Y cuál creéis que va a ser la postura del Gobierno al final de todo esto? Eso todavía es muy complicado de preverso. Lo que sí que es cierto es que ya hay no solo un movimiento de agricultores, sino también un movimiento de otros sectores, porque a partir de lo que la agricultura hace, tenemos sector secundario y sector terciario. Es decir, esto está empezando ya a afectar a un grupo muy importante de gente. Y de esa afectación, y por supuesto de la escucha, de esas reivindicaciones, eso sí es reivindicar, eso sí es reivindicar, porque están abajo y ganan lo que pueden y ganan como lo hacen, y trabajan con sus manos, cosas que otros todavía tenían que empezar a demostrar si trabajan algo en general. Como digo, la Unión Europea suele plantear, pero en este momento yo no puedo prever una circunstancia. Lo que sí tengo claro es que, como esto no termine rápido, vamos a estar como hemos estado hace ya un año o dos años con determinados colapsos en el sector alimentario. Y es más, y es más, hay una cosa que es evidente, la gente está con ellos. Yo mismo he sufrido un atasco hace cinco o seis días por tractoradas, yo estuve una hora atascado, y yo no oí ni un solo pitido de nadie. Cuando lo normal es que pite todo el mundo, eso significa que algo falla. A ver, hacemos una encuesta todas las semanas, ¿qué dice la calle? La soberanía popular, las cámaras del Barcerillo, pues vuelven a sondear, otra vez, ¿qué piensa nuestra gente? La opinión pública es nuestra encuesta, y esta semana les hemos preguntado a algunos ciudadanos si creen que el gobierno está apoyando las reivindicaciones de los agricultores. Agricultores, a tope con ellos. Muy bien, o sea, yo tengo un amigo agricultor de Pamplona, de Pamplona hay muchos sitios que tenemos producto local y todo, y luego, ¿cómo es posible que los supermercados nos traigan productos de fuera y les pongan un montón de límites y un montón de cosas a los de aquí? Pues no. Creo que los políticos en general no los están apoyando, o sea, no te sé decir si es político, no me considero una persona que ahora mismo crea ningún tipo de político de lo que tenemos ahora, pero considero que no se les ha apoyado durante muchos años, entonces no creo que sea de un color o de otro, simplemente que no, pues somos clase obrera y nos quieren dejar un poco ahí, pues no. Y bueno, tuvieron ya una reunión, ¿no? Creo que dijeron, y no sé si han llegado a cumplir todo lo que les han prometido, las cosas que querían que se cumplieran, no sé si, eso estoy un poco perdida, no sé si, pero bueno, a ver si consiguen lo que quieren. No se les está escuchando, esto es reiterado, yo creo que no es la primera vez que pasa y seguimos en la misma. A ver, sinceramente pienso que no, pero bueno, si empiezan a molestar y hacer ruido y ese tipo de manifestaciones, yo creo que sí que pueden llegar a tener un apoyo del gobierno, o eso quiero creer, vamos. De hecho creo que están intentando ocultarlas y amenarlas y sacar otras noticias de mierda para ocultarlas, pero bueno, así funciona este país. Además favorecen venderlo afuera y comprarlo de fuera porque les da más comisiones para ellos porque lo harán con sus amigos, así que... Bueno, yo creo que el gobierno está a lo suyo, es mi opinión, que el gobierno yo creo que no... O sea, dicen que sí, pero la verdad es que ya llevan esto de dos o tres años y al final, pues no hacen nada. Yo en el gobierno no tengo muchas felas, ¿verdad? Yo tengo ya 75 años y todo lo que se consigue siempre es esa fuerza, por de buena voluntad nadie te va a dar nada. Entonces, si no son fuertes, por supuesto, permitiendo que los demás también funcionen, ¿no? Pero si no hacen fuerza, no van a conseguir nada y es muy importante que lo consigan. El transporte y el campo son vitales para todos. No, tienen la agenda 2030, tanto el PP como la firmaron en Europa y, bueno, son los responsables de lo que está pasando, tanto uno como otro. ¿Y no lo están escuchando desde el gobierno? No, no. Esto tiene difícil solución, pero vamos. La gente cree que esto tiene difícil solución. Hemos escuchado, por cierto, algunos miembros de los sindicatos de trabajadores de comisiones obreras. Se han criticado bastante, los dos muy al lado también del gobierno actual, decir lo que afirmaba el representante, por cierto, de Vox, ¿no? En Castilla y León, que protestan, los que protestan en el campo, dicen desde comisiones obreras y UGT, desde los sindicatos que protestan que son empresarios del campo, ¿no? No sé, habrá que entender ahora en qué se han convertido los sindicatos, si en asociaciones o en otra cosa. Un minuto para cada uno. Carlos Bermejo preguntaba antes también, ¿va a cambiar la agenda agraria la Unión Europea? ¿Qué está haciendo el gobierno español? Pues mira, no es que rectifique la Unión Europea su agenda agraria, sino que lo que tendría que rectificar es su agenda 2030, una serie de 17 medidas que se resumen en una sola. No tendrás nada y serás feliz. Bueno, no tendrás nada y seré feliz, si me permites la puntualización. Y en cuanto a la postura del gobierno, pues yo creo que ni está ni se le espera, precisamente por lo que tú acabas de mencionar, ¿no? De esa politización de las protestas, por una parte organizaciones independientes, ASAJA, COAG o UPA, por otra parte comisiones obreras y UGT. ¿Qué es lo que pasa? ¿Por qué el gobierno no está respaldando a estos agricultores? Porque piensan que no son trabajadores realmente, que no son por cuenta ajena, que no son por terceros, sino que son los propietarios de su tierra y por lo tanto consideran que sus reivindicaciones no son legítimas. Carlos, 30 segundos. Poco más que añadir a lo que ha dicho. A mí hablaba hace dos o tres días con unas familias amigas de la tierra de Humberto en la zona de Cuenca y me decían que les sale más barato dejar la lenteja sin recoger que recogerla y venderla a 15 céntimos, creo recordar, o a 16, 17 céntimos el kilo, lo cual efectivamente es absolutamente vergonzoso. ¿Va a actuar el gobierno? Bueno, pues además de las cuatro cosas que hemos escuchado yo por lo menos al ministro de Transporte, que también me resulta curioso que haya sido el que más ha hablado del tema, pues no, yo creo que ni, como han dicho, ni está ni se le espera que vayan a hacer nada más. Humberto del Horno. Yo, por un lado, creo que la crisis en la que está entrando la Unión Europea es un poco la punta del iceberg, lo que estamos viendo con esta desatención de los agricultores. Yo, evidentemente, el libre mercado para mí igual no es la mejor de las teorías, pero muchos se están quejando de estar incurriendo en algo parecido. Sí que hay que dar más proteccionismo sobre todo a los productos que están entrando desde fuera porque creo que es ahí donde la cadena de valor se está rompiendo. Que no se nos escape de vista, con esto termino. Lo que recoge un limón, una cebolla, el kilo de lo que sea en el campo de un agricultor se está vendiendo con un 500% por encima en los supermercados y precisamente está intentando capitalizar estas protestas un partido que votó en contra de la ley de cadena alimentaria, lo cual me parece un disparate que se entiende de, en fin, da igual los tirabuzones que hagamos para entenderlo, pero legítima la reivindicación y hay que estar con ese sector. Sí, además muchos agricultores van por su cuenta, Asaja, COAG, UPA, las oficiales, por así decirlo, dicen que ellas tienen que tener el protagonismo, luego está otra plataforma, pero el caso es que el campo está en la calle. Ojo, un gran experto de todo esto me dijo hace poquito tiempo que detrás de toda esta movilización, ojo, esto es para debatirlo y lo haremos y además espero que ese experto ya está invitado a que venga, está el mundo de los fitosanitarios. Pues en el campo nos quedamos y con la gente, los hombres y las mujeres de la agricultura y la ganadería de la mejor huerta de Europa, no solo de España, la de este país que siempre encontrará en este braserillo un altavoz para sus reivindicaciones. Enseguida, la vuelta de unos excelentes anuncios, vamos a hablar de lo más cercano, de la actualidad de Castilla-La Mancha y de la provincia de Toledo, con Humberto del Horno, con Carlos Muñoz, con José María San Román y Carlos Bermejo y con la visita de un político de la región, de la provincia, como es habitual, en el último bloque de este espacio. Hoy nuestro invitado será el presidente de Vox en la provincia de Toledo y vicepresidente de la Diputación Provincial, Daniel Arias. Volvemos en un instante aquí en el braserillo. Hoy es martes 13, no soy nada supersticioso, nací además en martes 13 y es el día mundial de la radio a la que me dedico en cuerpo y alma desde hace casi cuatro décadas. La radio nos lo ha dado todo a muchos, la radio la hace la gente, la hacen buenos profesionales, como nuestros colaboradores, los cuatro que tengo aquí que también participan con su opinión en diversas cadenas de radio y a esos profesionales, a los técnicos, a los comerciales, a los directivos, a todos los que hacen posible que cada día, cada segundo salga de este excepcional aparato la magia de la radio, les enviamos el abrazo desde la televisión. Felicidades en este día mundial de la radio a los profesionales radiofónicos de esta región, de esta provincia y por supuesto a los protagonistas, los oyentes de la radio, esa compañera fiel que informa, entretiene y acompaña en la soledad. Así que, un beso muy grande a todos los que hacen radio, a todos los que se acercan a la radio y por supuesto a la gasolina que tenemos los radiofonistas que es los radiooyentes que sin ellos no seríamos nada. Bueno, se siente al Brasadillo como es habitual en este último bloque dedicado a la actualidad más cercana a la de nuestra región y provincia, el presidente de Vox en la provincia de Toledo y vicepresidente a su vez de la diputación Daniel Arias que además ha sido tertuliano en otras ocasiones. Daniel, buenas noches, bienvenido, gracias por venir y sentarte aquí en el Brasadillo. Muy buenas noches, muchas gracias por invitarme, un placer siempre estar aquí. Antes de que nuestros periodistas y colaboradores le planteen algunas cuestiones interesantes, algunas cuestiones queremos que ellos también pregunten, nos gusta mucho a nuestros políticos invitados. Sí que me gustaría saber su opinión sobre lo que acabamos de hablar antes de ir a publicidad sobre las actuales protestas del campo que han llegado obviamente por ser una región eminentemente agrícola y ganadera a las cortes de Castilla y la Mancha. El Partido Popular ha acusado al gobierno regional de no ayudar y abandonar al sector, su partido Vox de impulsar la agenda 2030 contra la que están radicalmente en contra y el ejecutivo regional subraya los acuerdos ya contraídos y la defensa que se ha hecho en Europa del sector agrario Castellano-Manchego anunciando que de nuevo el presidente García Page viajará en abril a Bruseras para agilizar las condiciones de los productores de la región. ¿Qué reflexión hace sobre lo que está ocurriendo en nuestras calles en las trastornadas en las protestas? Bueno, la primera reflexión es que los agricultores tienen razón. Eso es lo primero que yo quiero decir aquí para que se sepa y se escuche claro. Lo segundo es que si hay un partido que desde hace ya años prácticamente desde su fundación hace 10 años decía estas cosas pues es Vox. Si hay un partido que se opuso a la agenda 2030 desde que en 2015 se aplicó por parte del gobierno de Mariano Rajoy es Vox por lo tanto el tiempo nos demuestra una vez más como en tantas otras cosas que hemos dicho y que se nos ha llamado agoreros y otras muchas más cosas es que Vox tenía razón en el diagnóstico y el diagnóstico es que desde Europa se está impulsando una agenda globalista la agenda 2030 que tiene 17 objetivos que tiene un envoltorio que cuando alguien lo ve le parece que es un envoltorio muy bonito pero que cuando se pone uno a leer la letra pequeña pues se da cuenta que de lo que se trata es de hundir a sectores como el sector primario español que es del que estamos hablando en este caso por lo tanto nosotros estamos del lado de los agricultores nosotros sabemos de la importancia que tienen los agricultores les damos las gracias por todo lo que hacen y por todo lo que han hecho sobre todo en un periodo tan complicado como la pandemia llevando comida a la mesa de todos los hogares y bueno lo que tenemos que hacer ahora es apoyarles apoyarles de todas las maneras posibles en los parlamentos y en la calle también ¿y qué cree que necesita fortalecer el sector primario de Castilla-La Mancha para que sea rentable y atractivo? la mayor ayuda que pueden tener los agricultores de Castilla-La Mancha lo primero es no vivir de subvenciones que es lo que quieren no vivir de una subvención sino que se les deje crecer y que no se apliquen esos objetivos que en muchos casos son ideológicos de la agenda 2030 que se les deje competir que se les deje trabajar que se les elimine tanta burocracia como tienen que hacer y que compitan con productos extranjeros en las mismas condiciones son reivindicaciones que nos parecen justas y nos parece que un gobierno nacional o un gobierno regional en este caso también pues está para defender a los agricultores de su región o de su nación y eso es lo que tiene que imperar en esta Europa que muchos dicen que estamos en contra no estamos en contra de Europa estamos en contra de una Europa en la que las naciones no son soberanas y nosotros creemos que las naciones tienen que ser soberanas y que un gobernante está para defender a las personas que gobiernan y en este caso el presidente del gobierno de España el presidente de la región de Castilla-La Mancha está para defender a los agricultores de España de Castilla-La Mancha pues abrimos la charla Humberto del Horno nuestro compañero de Europa seguro que tiene cosas interesantes que plantearle yo quería preguntarle buenas tardes buenas noches Daniel y aprovechar tu presencia aquí en tu condición primero de presidente de Vox son tres preguntas muy rápidas y seguro que las respuestas también son concretas pero también aprovechar bueno tu condición de no en lo orgánico solo sino también en lo institucional por empezar por esto último hace algunas semanas entrevistábamos en la agencia en Europa Press a Inés Cañizares y nos comentaba un plan que empezaba a trabajar también de la mano de la representación de Vox en la diputación que en este caso ostentas tú para intentar contactar con las familias que están en el asentamiento del Cerro de los Palos para intentar de alguna manera persuadirles y llegar también a un acuerdo entre todos para dejar solventado un asentamiento que lleva mucho tiempo en Toledo voy a lanzar de momento estas y de ahora a tiempo tengo un par de ellas más en lo orgánico pero bueno quería saber un poco en qué punto está esto porque es verdad que nos lo adelantó Inés Cañizares la vicealcaldesa de Toledo y no dio mucho más datos pero sí que me gustaría si se ha profundizado un poco más en esa estrategia bueno en esa entrevista Inés además es bastante explícita y bastante clara y utiliza muy bien los términos la verdad es que lo explica muy bien y es que nosotros tuvimos un acercamiento en Diputación nos reunimos con la concejal de Bienestar Social con la vicealcaldesa que es ella con la concejal de Bienestar Social Marisol y con algunos miembros del colectivo y bueno pues estuvimos viendo la posibilidad que había de hacer todo eso y las ideas y sobre todo lo que vimos fue vinieron a preguntar desde la Diputación en qué podemos ayudar y bueno la Diputación en lo que podemos ayudar y se lo explicamos claramente es que nosotros pues podemos hablar con algún ayuntamiento para que haya alguna cesión pero nosotros no podemos intervenir directamente en ofrecer ningún tipo de vivienda a nadie entonces bueno nosotros estamos en esa primera fase que es en la de ver qué ayuntamientos estarían dispuestos a ayudar en este caso o tendrían disponible algún tipo de ayuda para ellos alguno que haya mostrado interés o que abra las puertas en este caso la verdad es que no hemos iniciado desde la Diputación no sé si desde el Ayuntamiento habrán hablado creo que todavía no está la cosa ahí y bueno ahí quedó la reunión es una buena intención es una intención que entendemos que comprendemos y bueno pues si todas las partes son beneficiadas nosotros vamos a poder ayudar en lo que nosotros podamos vamos a ayudar Don Daniel José María es un toledano de Zocodobera auténtico auténtico seguro que tiene muchas cuestiones que tienen que ver también con con la política provincial porque vamos a abrir también el ámbito a la provincia de Toledo desde donde nos siguen José María Santomar yo voy a entrar a algo que me que como Daniel sabe me afecta y me preocupa a nivel personal que es la cuestión cultural esta mañana en el desayuno informativo que ha hecho el grupo Vox municipal en venta de aires la vicealcaldesa Aires Cañizares ha dicho que Vox es favorable a construir en vega baja dentro de los límites que el que el yacimiento tenga en cuanto a restos y demás la pregunta aparte de cuál es la opinión de Vox provincial en ese sentido también es cuál es el plan cultural que para estos cuatro años tiene Vox para la provincia de Toledo y para la ciudad de Toledo bueno respondiendo a lo primero vuelvo a decir lo mismo Inés en este caso pues normalmente es bastante clara y utiliza bien los términos no parece viable el que algo esté parado el que algo esté sin poderse utilizar entonces en vega baja pasa eso desde hace muchísimos años como bien sabes pero claro nosotros tenemos que cumplir con la ley que es lo más importante entonces como ha dicho ella nosotros estamos de acuerdo en que se pueda realizar actuaciones siempre y cuando no impliquen violar ninguna ley en este caso de patrimonio o en este caso de bien cultural entonces nosotros estamos en la misma línea que ha comentado ella esta mañana a nivel cultural para la provincia de Toledo nosotros yo puedo hablar por la diputación en la diputación no es mi ámbito como sabéis todos yo me dedico a mi ámbito mi delegación es de bienestar social juventud y familia pero estamos trabajando conjuntamente en un gobierno entonces dentro de ese gobierno es muy importante para nosotros impulsar principalmente aquellos sitios donde nosotros diputación pues tiene una implicación directa que es como sabéis todos el centro cultural de San Clemente como sabéis todos Santa María de Melque esos queremos seguir potenciándolo queremos seguir ayudando pero luego es para nosotros muy importante ayudar a financiar en toda la provincia de Toledo en todos sobre todo los pequeños pueblos esos bienes culturales que ya tienen para que se sigan manteniendo esas tradiciones que ya tienen para que se sigan manteniendo y darlas a conocer por lo tanto la actuación primera que nosotros queremos hacer no en estos cuatro años sino en este primer año ya es mantener programas que ya estaban desde la diputación subvencionándose que nos parecen muy valiosos y aparte incrementarlo con una oferta que implique tradiciones que implique folclore que implique el conocimiento de los más pequeños de toda esa tradición que nos viene heredada de nuestros padres muchas gracias Carlos Bermejo me gustaría volver al tema de la defensa de los agricultores y de sus intereses legítimos reivindicados en muchos años también silenciados y me ha llamado mucho la atención la utilización masiva en todos esos tractores de un elemento común a todos los españoles como es la bandera de España y me gustaría hacer una reflexión y compartirla con Daniel para saber su punto de vista porque creo que lo que defienden los agricultores más allá de sus propios intereses que son los de toda la cadena alimentaria es también el patriotismo es decir frente a esa agenda 2030 que defiende que nuestra economía tiene que estar manoseada o tiene que estar superitada a terceros países pues defienden los agricultores una cosa que usted ha mencionado que es la soberanía España ha sido siempre un país soberano en cuanto a la industria que hemos perdido soberano energéticamente han desmantelado la soberanía industrial han abandonado la soberanía tecnológica y parece que ahora también quieren desecar la soberanía alimentaria por lo tanto la defensa de los agricultores es una defensa patriótica es una defensa de la propiedad pero así en el término en el pronombre posesivo lo que defienden es el concepto de lo nuestro de defender lo nuestro de esa soberanía en qué punto se posicionan desde su área de responsabilidad en la diputación en esta defensa de la soberanía del patriotismo y también de la propiedad bueno pues absoluta y total nosotros es que no puedo explicar el ideario de mi partido de una manera mejor nosotros estamos a favor de que una nación sea soberana y pueda decidir su destino pero aparte de poder decidir su destino es que tiene que defender lo que necesita para subsistir nosotros no podemos hipotecar nuestro sector primario nosotros no podemos depender de otros países para tener un sector primario porque cuando sucede un problema como ha sucedido en estos últimos años necesitamos ese sector primario para poder subsistir es que necesitamos que haya comida en nuestros hogares es lo más básico y fundamental pero es que además además de todo eso por una cuestión de estado podríamos decir es que los agricultores que sacan la bandera de España lo que están queriendo decir es que esto no es ni de derechas ni de izquierdas es que esto es sentido común es que en España en muchos casos estamos polarizando ciertas cosas que no deberían polarizarse es que defender a los agricultores no es de derechas aunque el gobierno actual sea de izquierdas es que defender a los agricultores es una obligación del gobernante en este caso de Pedro Sánchez que es el gobernante español y en este caso Emiliano García Page que es el presidente de Castilla-La Mancha por lo tanto los agricultores el mensaje que están mandando y me parece un mensaje totalmente apropiado es esto es bueno para España nosotros formamos parte de España y queremos que este sector se defienda por el bien de España le plantea Carlos Muñoz Daniel buenas noches a ver Vox coincidirá conmigo en que se ha visto envuelta en se ha metido un montón de charcos se ha visto envuelta en un montón de polémicas y demás yo mi pregunta es muy política pero muy campechana al mismo tiempo aunque aquí en Toledo y en Castilla-La Mancha pues ha habido menos polémicas con Vox de las que ha habido a nivel nacional mi pregunta es muy sencilla se arrepienten de alguna arrepentirlo en el término malo me refiero a arrepentir es decir quizás aquí no hemos explicado el mensaje quizás aquí no hemos dicho lo que teníamos o cómo lo teníamos que decir no solamente aquí en la región sino de lo que han dicho algunos otros compañeros fuera de Castilla-La Mancha quizás deberían haber variado ese mensaje para no chocar tanto con el Partido Popular para no verse envuelto en esa disputa constante con el Partido Popular que se está viendo a nivel nacional y ir más todos a una teniendo en cuenta que la otra parte del tablero sí va a una y en cambio aquí con Vox y el PP no está siendo tanto así bien en primer lugar buenas noches Vox ha metido en muchos charcos como dice pero es que nosotros nos metemos en charcos porque nos metemos y hemos puesto sobre la mesa discusiones que nadie había puesto entonces para nosotros no es meternos en un charco es decir algo que nos parece de sentido común pero es que lo políticamente correcto había negado a la opinión pública ese tipo de discusiones entonces nosotros claro cuando tú entras en eso parece que te metes en un charco porque vas en contra de lo que opina el pensamiento único en el contexto en el que vives pero para nosotros es una bendición el habernos metido en un charco pero voy a explicar por qué es una bendición no porque a nosotros no vaya a la marcha no porque a nosotros queramos meternos en charcos no es que se ha demostrado como es en este caso otra vez que Vox lo que decía era verdad que cuando Vox estaba criticando la agenda 2030 es que creaba un problema para los agricultores y ese problema está ya en la calle por lo tanto el habernos metido en charcos pues es una bendición porque hemos puesto encima de la mesa pues muchos aspectos que no se habían puesto hasta entonces pero que la gente sí tenía latentes y por otro lado cuando me dice que si nos arrepentimos de alguna cosa bueno pues yo no si uno pormenoriza si uno va al detalle de todo lo que hemos dicho los responsables de Vox durante estos 10 años pues a lo mejor alguno pues hayamos metido la pata en algún momento pues no lo sé pero si usted me habla en general de si nos arrepentimos no porque incluso en algún momento que alguien se haya equivocado hemos puesto encima de la mesa problemas hemos puesto encima de la mesa debates que hasta ahora se habían negado y para nosotros eso ya es un valor me refiero a lo de Ortega Smith en Madrid me refiero a lo del latido en Castilla y León con el feto me refiero a a lo de la cancelación de determinadas obras de teatro y esas cosas que usted me ha citado ahora mismo esas tres cosas que me ha citado me gustaría responderlas las tres muy breve lo de Ortega Smith se refiere a lo del coronavirus supongo no me refería a lo del manotazo ah el manotazo de la botella bueno es que lo que no sale es la expresión que le dedicó a las víctimas del terrorismo esta persona este concejal por lo tanto pues si se supiera a lo mejor la gente cambiaría de opinión el segundo término que me ha dicho es lo del latido nosotros lo que hemos hecho en Castilla y León es decir esta información la tienen ustedes aquí si la quieren la pueden coger no la quieren no se la damos pero si quieren la tienen y eso no me parece un charco eso me parece una medida buenísima porque nunca se había puesto encima de la mesa por lo tanto de verdad soy totalmente sincero cuando le digo que no me yo personalmente creo que nos tenemos que arrepentir de ciertas cosas que se han hecho porque lo que sí que hemos sufrido ha sido continuos ataques y también físicos hacia nosotros y aquí nadie se ha alarmado hablando de charcos que han hablado los dos tanto Carlos como usted bastante de charcos la sequía es un problema acuciante en muchas regiones de España ustedes han posicionado y han hablado muchas veces de trasvases de lo que suponen los trasvases de su posición ante los trasvases si Cataluña nos pidiera agua a los demás dentro de ese ámbito solidario ahora se vuelve a abogar otra vez por otro plan hidrológico nacional ese es el tema ¿qué piensa Vox? pues empezando por el final de lo que ha dicho el plan hidrológico nacional ¿dónde está? ¿dónde está? pero que algo es amatero pues no está pero tiene que estar y es otra de las cosas que decimos que posiblemente dentro de ocho años salga una plataforma diciendo que quiere un plan hidrológico nacional cuando nosotros lo decíamos ya desde 2014 entonces plan hidrológico nacional ¿se necesita agua y hay excedente de agua en alguna cuenca? hay que llevarla donde falta sea Cataluña sea Castilla-La Mancha o sea Andalucía vamos con otra ronda con Humberto del Horno hay muchas cosas que preguntar estamos hablando con el presidente de Vox en la provincia de Toledo vicepresidente de la Diputación Provincial de Toledo y aparte diputado de Bienestar Social de Familia y Juventud y hay cuestiones también cercanas que interesan Humberto yo por irme al orgánico como te decía antes Daniel preguntarte también la cúpula de Vox que sale el pasado 27 de enero no deja en primera línea a ningún militante ni a ningún cargo de Castilla-La Mancha quería preguntarte por esa situación es verdad que aquí aunque en lo autonómico no se gobierna porque no se ha conseguido conformar a una mayoría pero hay muchos concejales hay muchos vicealcaldes en Ciudad Real está Ricardo Chamorro Toquero en Guadalajara aquí la propia vicealcaldesa hay muchos cargos orgánicos o tú como vicepresidente de la Diputación que no aparecen en esa cúpula preguntarte esa opinión y por otro lado preguntarte si en la lista para las europeas que estará diseñando ya el partido compensará de algún modo si podremos ver algún Castilla-La Mancha con puestos de salida para poder votar o no el que así lo decida en Castilla-La Mancha Bueno empezando por la segunda pregunta que me haces honestamente no lo sé de verdad no lo sé no tenemos ni idea en las provincias ahora mismo de esa lista que se va a confeccionar no lo sé en cuanto a lo primero que me comentas es verdad que no hay nadie en ese comité ejecutivo nacional de Castilla-La Mancha pero sí lo hay en el comité que es por así decir el que lleva la batuta que es el comité de acción política ahí sí que está Manuel Mariscal nuestro diputado nacional por la provincia de Toledo y bueno pues estamos representados ahí y bueno lo que yo puedo decir es que el partido está muy contento con la provincia de Toledo que es la provincia de la que yo soy responsable y con Castilla-La Mancha la verdad y nos tienen muy en cuenta y en ese cap estamos debidamente representados ¿Y hay buena sintonía en la diputación con el Partido Popular? Sí 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 la hay y yo me alegro ¿Y en el Ayuntamiento de Toledo? También ¿Y en el Ayuntamiento de Talavera? También ¿Y dónde más gobiernan? ¿CP y Vox? En Quintanar En Sesena En Camarena Una balsa de aceite Sí por ahora la verdad es que por ahora bien por ahora no estamos teniendo problema José María San Román Yo voy a volver a lo mismo Muy breve por favor tenemos cinco minutos para todos Dos preguntas más a partir de lo que hemos lo que he preguntado anteriormente primero ¿Por qué no contemplar Toledo Vega Baja un lugar del corazón de la Hispania Visigoda ¿Por qué no contemplarlo en lugar para construir contemplar eso y contemplar todos los yacimientos arqueológicos que tenemos y la gran experiencia que en materia arqueológica tiene nuestra provincia desde un punto de vista de crear es hacer ese corazón de la Hispania Visigoda hacerlo a nivel universidades a nivel intelectual a nivel de investigación y demás y luego otra pregunta es si se van a revisar los criterios de concesiones de las subvenciones en materia cultural para asegurar que sea cultura lo que es cultura de verdad Bueno no son preguntas para responder en 10 segundos Intente resumir La primera me parece muy interesante lo que planteas a mí todo lo que implica la universidad me parece muy interesante porque la universidad es el foco intelectual y el foco intelectual siempre tiene que ir unido al foco social me parece importantísimo dicho lo cual concejal de cultura del ayuntamiento de Toledo consejero de cultura de cultura perdón de la junta perdón rector de la universidad de Castilla-La Mancha me parece que son los cargos adecuados para responder mejor esa pregunta en cuanto a lo segundo que me preguntabas las subvenciones la revisión de las subvenciones culturales nosotros estamos y hablo en diputación todas las subvenciones tienen muchas de ellas tienen las condiciones todos los programas que sacamos tienen un pliego de condiciones y van sujetos intentamos que vayan sujetos y vamos a seguir haciéndolo a criterios objetivos de puntuación qué es cultura y qué no es cultura es un término muy complicado es muy farragoso pero sí que intentamos que se aparte la ideología de lo que es puramente objetivamente cultura no le he preguntado si tiene qué tal la sintonía con la junta ya que ha hablado de la junta con la junta con la administración regional pues por ahora ninguna no tiene contacto no por nada malo no hay contacto no hay sintonía por ahora ninguna pero creo dentro de poco la vamos a tener con con la dirección general de discapacidad porque tenemos un convenio pero la diputación de Toledo tiene que tener más contacto tiene áreas similares también la institución provincial con la institución regional pero yo no digo yo digo de mi área ahora he hablado de mi área de mi área de mi área vamos a tenerla ahora vamos a tenerla ahora porque tenemos un convenio en ciernes que tenemos que tratar y desde su punto punto de vista de puesto de vicepresidente supongo que ahora en la diputación ahora Daniel Arias tendrá otra perspectiva u otras perspectivas también diversas en diversas materias de nuestra provincia tampoco tenemos tiempo porque nos quedan dos minutos pero ¿qué medidas? ¿qué es lo más prioritario en la provincia de Toledo ahora mismo? o sea no hablo de infraestructura ni incluso sino para usted como vicepresidente de la diputación ¿qué es lo más prioritario ahora mismo en la provincia? lo más prioritario en la provincia de Toledo lo principal es que la gente pueda trabajar eso es lo prioritario en todas las provincias porque de ahí deriva todo lo demás nosotros siempre hemos abogado por una bajada de impuestos porque a la gente se la deje tener su dinero y poder sacar adelante sus negocios porque se ayude a esos emprendedores y luego si nos vamos fuera de ahí si nos vamos fuera de lo que sería el empleo que para mí es lo más importante tenemos muchos temas importantes como es el tercer sector que ha comentado ante algún compañero el tercer sector que hay que ayudarle el tercer sector que hay que dotarle realmente de medios no solo de sacar leyes y fotografías sino dotarle de medios y el transporte es prioritario sobre todo para esas zonas rurales esas zonas pequeñas que tienen dificultades para trasladarse a la capital varias veces si lo necesitan durante el día lo ha resumido muy bien gracias por haberse acercado y asomado hoy al Braserillo a la actualidad con nosotros en este Braserillo don Daniel Arias vicepresidente de la Diputación de Toledo y presidente de Vox en la provincia muchas gracias muchas gracias un placer gracias por invitarme Humberto de Norno querido compañero periodista de Europa Press muchas gracias por tu visita buen ratito muchas gracias a vosotros gracias José María San Román muchas gracias un gustazo como siempre con Carlos Muñoz un placer y buenas noches Carlos Bermejo gracias a los cuatro a los colaboradores y a nuestro invitado por haber compartido con nosotros este tiempo de actualidad que volverá también la semana que viene aquí al grupo Cadena Media solo decirles que también nos están viendo ya a través de la tecnología HD invitarles a que nos vean y nos sigan aquí en el grupo Cadena Media en Teletoledo en esta subtelevisión de cerca día ya en HD no olviden de resintonizar o adquirir un aparatito para vernos con una calidad espectacular en alta definición si su televisor todavía no dispone de HD les espero la próxima semana hasta entonces cuídense mucho e intenten ser felices que nos vean